Gracias a Dios, gracias... Sí, señoría, cállese. Y no le para la boca. Hasta que no le rompan su madre, va a estar contenta. El mejor malabarista del mundo hará malabares. Cuando yo le diga, aviéntamelos, voy a... No es que se diga, pues, yo... ¿Qué pasa, sillón? Hasta que yo te diga... Y chichamata. Hasta que no te rompan su madre, va a estar contenta. Y ya empezó, ya empezó, ya se aguantó. ¿Ya si quieres andar conmigo? Aguadra, todo mexicano, me llamo. Sí, señoría, cállese. ¿Me da permiso? ¿Ocupo todo esto? Luego se me vuelan los aros a la cara y te escuchen. Ahí empezó... Mucho cuerpo, pero no tengo... Pero aunque ese amante sí me borreó. ¿Y qué calles, señora? El mundo me volví a su madre. Es que a uno viene tranquilo y lo abre. Adelante, adelante. ¿Pasa sillón? Sí, señor. Pinche teatrillito, de verdad. Ahí va. Señor, 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 te pido, que hoy sí me salva. Hoy sí vino gente. Un chingo de jodido, pero también viene... Ahí va. Pedí por ustedes... Ahí va. Hijo de mi madre, pues sí, señora. El mundo de la jirafa. Hablando... Hablando de animales... Hablando de animales... ¡Espérense! Claro. ¡Ahhh! ¡Ah! ¿Me," ¿a quién? ¡Ahí, sí, mami. ¡Ahí ya, sí! Hay أن blown ser. ¡Ahí ya, sí! ¡No!